Rechazamos y condenamos los hechos acaecidos el día de hoy en jurisdicción del corregimiento de Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches, donde en un enfrentamiento entre dos grupos delincuenciales nos resulta en un daño colateral de una bala perdida, un menor de 11 años, que al momento de ser trasladado a centro asistencial, desafortunadamente fallece. Acompañamos toda nuestra solidaridad con la familia de este menor y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Administración Municipal del municipio de Puerto Wilches, estamos ofreciendo una recompensa por el pago por quien nos suministra información para lograr la identificación y judicialización de estos delincuentes. Nos duele como policía, nos duele como padre de familia que soy y vamos a hacer hasta lo imposible por lograr la captura de estos delincuentes.